Amén, sabes, no sé si tú eres de las personas que te gustan las cosas nuevas, los zapatos nuevos, las tendencias nuevas, la ropa nueva, el nuevo automóvil, lo último que hay para comer, el último restaurante, ¿a cuánto les gustan las cosas nuevas? Tenga la sinceridad y levante la mano, pero hay otros que les gustan las cosas antiguas, las cosas viejitas, los zapatos viejitos porque ya están amoldados, yo soy uno de esos, mi esposa me los tiene que botar, a veces los calcetines, los calcetines que ya a veces uno agarra, tienes todos los calcetines o todas las medias decimos en mi país y agarra las mismas de siempre, ¿Por qué? Porque ya están amoldadas también y de repente nuestra esposa no lo tiene que botar, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a aquello que muchas veces ya hemos usado, hay algo entre lo antiguo y lo nuevo, lo mismo es en nuestra vida, por ejemplo, hay una obsesión en la cultura con aquello de la juventud, El comercio está haciendo todo para que la gente quiera estar siempre joven, entonces tenemos tratamientos para las arrugas, tenemos para las patas de gallina o como le llamen las mujeres, tenemos para que nos salgan ciertas facciones en la cara, Hay una obsesión con la juventud, una cirugía por aquí, otra por allá si se puede y si se puede pagar, porque hay una obsesión con la juventud, de hecho leí la semana pasada que hay algunos doctores que están garantizando Que al final de esta década quizás el promedio de la vida vaya a llegar hasta los 90 o 100 años porque están trabajando en maneras de cómo prolongar más y más la vida, quiere decir que si usted llega a vivir 100 años y tiene 50 está jovencito, hay una obsesión con aquello de la juventud, Pero ¿Qué es la juventud? ¿Qué es la madurez? En una iglesia como la iglesia de Éfeso donde Timoteo era el pastor, donde habían recibido la palabra de Dios por 30 años, habían recibido la instrucción de los apóstoles, había un poco de tergiversación entre aquello de la madurez, la juventud, Si era mejor, cómo debían tratarse los viejitos o los ancianos o los como dicen en inglés los más season, verdad o cómo poder tratar a los jóvenes, las jovencitas, los ancianos y entonces primera de Timoteo es una epístola muy práctica Y sobre todo nos encontramos el día de hoy en el capítulo 4 del versículo 6 al versículo 16 porque vamos a hablar de un tema en nuestra serie de sermones paradoja, hemos determinado que esta serie de sermones se llama paradoja porque el reino de los cielos hemos sido llamados a vivir paradójicamente Diga el débil fuerte soy, diga el pobre rico soy, el último es el primero en el reino y el día de hoy vamos a ver cómo es que el apóstol le explica a su pupilo Timoteo de cómo se deben tratar en la iglesia entre diferentes edades Y es así como vamos a ver el día de hoy, celebrando la madurez en la juventud Mateo 20 16 dice así que los que ahora son los últimos en este día serán los primeros y los primeros serán los últimos Recordemos que la matemática y comportamiento en el reino son completamente diferentes a los del mundo y nuestro estándar es diferente y estamos llamados a adherirnos a la palabra de Dios Así que respire profundamente porque si usted tiene 80, 70, 60, 40, 30, 20, 10 o menos años todos somos partícipes de la familia de Dios y todos somos necesarios en la familia de Dios y todos tenemos un rol que ocupar en la familia de Dios Amén, tanto es honorable una persona que tiene muchos años como una persona que tiene pocos años y es así como el día de hoy vamos a hablar de cómo debemos tratarnos los unos a los otros en familia Esta es una conversación en familia, cuántos son parte de la familia de Dios aquí, hoy vamos a hablar en familia Así que vamos a leer lo que dice la palabra de Dios acerca del trato con los demás Dice así la palabra de Dios en 1 Timoteo 4 dice Nunca le hables con aspereza a un hombre mayor sino llámale la atención con respeto como lo harías con tu propio padre Dirígete a los jóvenes como si les hablaras a tus propios hermanos Trata a las mujeres mayores como lo harías con tu madre y trata a las jóvenes como lo harías con tus hermanas con toda pureza Atiende a toda la viuda que no tenga nadie quien la cuide pero si ella tiene hijos o nietos la primera responsabilidad de ellos Es poner en práctica la sumisión a Dios en su hogar y retribuir a sus padres al cuidarlos Esto es algo que le agrada a Dios Ahora bien una verdadera viuda una mujer que realmente está sola en este mundo es aquella que ha puesto su esperanza ¿En quién? En Dios Día y noche ora a Dios pidiéndole su ayuda Pero la viuda que solamente vive para el placer está espiritualmente muerta en vida Dale estas instrucciones a la iglesia para que nadie quede expuesto a la crítica Aquellos que se niegan a cuidar a sus familiares especialmente los de su propia ¿Qué? Casa Han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos ¡Wow! Para que una viuda esté en la lista de ayuda tiene que tener al menos 70 o 60 años perdón Y haberle sido fiel a su marido Debe ser alguien que haya ganado el respeto de todos por el bien que haya hecho ¿Crió bien a sus hijos? ¿Fue amable con los extranjeros y sirvió con humildad a otros creyentes? ¿Ha ayudado a los que están en dificultades? ¿Ha estado siempre dispuesta a hacer el bien? El versículo 11 dice Las viudas más jóvenes no deberían estar en la lista porque sus deseos físicos podrán ser más que la devoción a Cristo y querrán volver a casarse De esa manera serían culpables de romper su promesa anterior Y si están en la lista se acostumbrarán a ser perezosas y pasarán todo el tiempo yendo de casa en casa Chismeando, entromeciéndose en la vida de los demás y hablando lo que no deben Así que yo aconsejo a estas viudas jóvenes que vuelvan a casarse Que tengan hijos y que cuiden de sus propios hogares Entonces el enemigo no podrá decir nada en contra de ellas Pues me temo que algunas ya se han descarriado y ahora siguen a Satanás Si una mujer creyente tiene parientes que son viudas Deben cuidar de ellas y no darle a la iglesia la responsabilidad Entonces la iglesia podrá atender a las viudas que están realmente solas Que Dios bendiga su palabra, amén Dios gracias por tu palabra, gracias por tu presencia Abre nuestra mente y nuestro corazón para ser receptivos al mensaje que tienes para nosotros el día de hoy Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén Bueno, qué pasaje tan interesante Vamos a ver algunas cosas fundamentales Algunos principios de este pasaje Cuando hablamos de la familia de Dios Lo primero es la belleza de la familia de la fe ¿Sabía usted que somos hermanos en la fe? No importa de dónde seamos Usted puede ser mexicano, hondureño, salvadoreño, cubano, puertorriqueño, colombiano, venezolano, cubano De donde sea en Latinoamérica o de aquí de Estados Unidos Pero todos tenemos parte en una familia a través de la sangre de Cristo Somos llamados hijos de Dios Somos hijos e hijas de Dios Y por eso nos llamamos hermanos y hermanas Por eso en la iglesia decimos ¿Cómo está hermano? Y a veces ni nos aprendemos el nombre porque hermano o hermana Algunos son medio primos, algunos no son ni hermanos Pero decimos hermano y hermana Somos partícipes de la familia y de la fe Y hay una multiplicidad, una tapestría De diferentes regionalismos De diferentes personalidades De diferentes costumbres En la familia de Dios Somos diferentes ¿Se imagina que fuéramos iguales en la familia? ¿Qué aburrido sería? ¿No? Ahora, piensa en su familia Su familia tiene personas muy serias Su familia tiene siempre el que es papachoso Que llega a la casa y hace siempre una fiesta ¿Tiene uno de esos? En su familia siempre hay un amargado ¿No? ¿Por qué se rió? Siempre hay un amargado Todos van a decir algo Ay, eso es horrible Siempre habrá un amargado Y en la familia siempre hay uno que le da la espalda ¿Verdad? Al otro O también por otro lado Que le da la segunda ¿Verdad? Uno tiene una idea Y hay siempre el otro que dice Yo también quiero hacerlo Hay de todo en la familia En la familia de Dios También hay de todo Y entonces nos remontamos a la historia En la iglesia en Efeso Primera de Timoteo Hace muchos años El Señor a través del Espíritu Santo Le da en el escrito al apóstol Pablo Y por ende a Timoteo Le dice Enséñale a la familia de Dios Cómo se deben tratar Y entonces comienza a ser muy práctico Lo primero de la belleza de la familia de la fe Es que hay un estándar para todos El estándar lo encontramos En el versículo 2 En la segunda parte del versículo 2 Donde dice Trata a las mujeres mayores Como lo harías con tu madre Y trata a las mujeres Como a tus propias hermanas Coma con toda pureza Léalo conmigo Con toda pureza Léalo otra vez conmigo Con toda pureza ¿Cuál es el estándar? Entonces hay un estándar para todos En la familia Vamos a tratarnos con toda pureza Y la palabra en el original pureza Significa Somos los redimidos por la sangre de Cristo Entendemos que estamos en un proceso de santificación Y la pureza es pedirle al Señor Que nos ayude a tratar a otras personas De la manera que Él quiere que las tratemos Reconocemos que Tanto la hermana El hermano El tío El abuelo espiritual Está en un caminar de la fe Y la pureza viene De que hemos sido lavados Con la sangre de Cristo Amén Reconocemos que no importando De donde seamos Que no importando la procedencia Que no importando el pasado Por la sangre de Cristo Hemos sido redimidos Hemos sido justificados Y ahora a través de la sangre de Jesucristo Tenemos una participación En la familia de la fe Que bonito es eso Hay una belleza El estándar para tratar a todos Es la pureza Mateo 7.12 Dice Haz a los demás Lo que quieras que te hagan a ti Esa es la esencia De todo lo que se enseña en la ley Y los profetas Mateo 7.12 Es llamado como la regla de qué Del oro Algunos le han dicho No hagas con otro Lo que no quieres que hagan Contigo Esa es la regla del oro No quiero que me hablen mal Entonces no hables Mal No quieres que te respondan Entonces no Respondas Quieres que te saluden Entonces Saluda Esa es la regla del oro Pero el Señor la pone Un poquito más allá Cuando le preguntan Al Señor Jesucristo Le dice Ama a tu prójimo Como a ti mismo Pero también ama A tu enemigo El Señor Jesús Lo pone un poquito más allá Y dice No solamente se trata De lo que puedes hacer ahora Se trata de lo que El Espíritu Santo Puede hacer a través De ti Así que el estándar es Hacerlo con pureza Hacerlo con santidad Hacerlo dependientes Del Señor Pero también nos dice La manera Para tratar a otros Debemos tratarlos Como la familia de la fe Entonces dice A los mayores Hombres y mujeres Con respeto Sin aspereza Como si fueran Nuestros padres Cuando estamos en la iglesia O cuando estamos en la familia Debemos tener respeto A las personas mayores No le hables A una persona Que es mayor Como si no fuera Tu padre O tu madre Trátala con Respeto Trátala con respeto Si seguimos a Cristo Entonces en nuestro corazón Debe haber ese deseo De tratar a las otras personas Con respeto ¿Cuántos tienen abuelitos O abuelitas vivas Todavía? ¿Cuántos tienen abuelitos O abuelitas? Yo tengo una abuela Todavía viva Yo creo que ya le va a pegar A los 94 años La mamá de mi mamá Todavía vive en Colombia En Valledupar Y cada vez que uno habla Con la abuela ¿Verdad? Cuando ya están en esa edad Ya como que es la época Regresiva Ya regresan Casi hasta la infancia Ya aparecen niños En cierta instancia Pero comienzan a reírse de todo Comienzan a contar Las historias de antaño Y debemos respetar A los que son mayores Los jóvenes Debemos respetar Los que están más jóvenes Deben respetar a sus padres Los que estamos en la edad media Debemos respetar a los ancianos Y dice que debemos respetarlos Como si fueran nuestros padres Con respeto Ahora A los contemporáneos A los jóvenes En el contexto de Timoteo Como si fueran nuestros hermanos Yo recuerdo Usted sabe Le he contado Que mi madre murió Cuando yo tenía 12 años Pero en la cama Ella yacía Y en la cama Me dio muchas lecciones Una de ellas es Algún día vas a sentir Atracción por las niñas Y me dice Recuerda que cada vez Que veas una muchachita La debes ver Como si fuera tu hermana Y respetarla como tal Dios tiene a tu esposa Dios ha diseñado a tu esposa No sabes tú ni yo Donde esté Pero lo que sí debes saber Es respetar A las contemporáneas a ti Como si fueran tus hermanas Para los jóvenes Debemos respetar A los que son contemporáneos A nosotros A las jovencitas Y también a los jovencitos ¿Cuántas veces se ve En las escuelas Que se habla mal De las jovencitas O de los jovencitos Y debemos que Respetar El respeto Debemos respetar A las jovencitas Y los jóvenes Deben respetar También viceversa ¿Por qué? Porque la palabra de Dios Nos dice así Usted puede pelear Con su hermana ¿Cuántos pelean con la hermana? No levanten la mano Mi hijo ya la levantó Pero si alguien Se mete con la hermana Usted la va a defender ¿Sí o no? Si no es un mal hermano Pero si se meten Con su hermana ¿Usted qué? Va a defender a su hermana Porque la sangre llama Usted dice No se va a meter Con mi hermana ¿Por qué? Porque hay una lealtad Ahora no le estoy diciendo Que defienda De la misma manera Ni que se ponga A pelear con todo mundo Lo que estoy diciendo es Respete A las otras personas Como si fueran sus hermanas Y los hermanos Como si fueran hermanas Viceversa La palabra de Dios No lo dice La belleza de la familia De la fe No solo radica En que podemos ser De diferentes lugares Tener diferentes razas Etnicidades Diversidad Ser multiculturales Multigeneracionales Sino que podemos convivir Como familia de la fe Antes de la revolución industrial No había tanta división de edades En el año 1930 Con la comercialización De las tiendas Por edades Y de las escuelas Por grados Se hizo más notoria Esa división Si usted lee la historia La historia nos informa Y nos puede transformar Hacia un futuro Antes de 1930 No había división Usted iba a la casa Y todos se sentaban En la mesa Desde el niño Que lloraba Que estaba Sándose mal Hasta el viejito Estaban todos en la mesa Todo mundo Era una época Totalmente familiar Casi siempre Se comía en casa ¿Verdad? No había una diferencia Las escuelas Comenzaron a cambiar Los grados Después de 1930 Comenzó a cambiar Mucho esto En las escuelas Por grados Y se fue Clasificando por grados Eso es bueno Pero a su vez También ha dado Una mentalidad De que la intergeneración Que tenemos nosotros Con otras generaciones Que a veces Son diferentes a nosotros Y no los podemos Involucrar Vemos a los niños A veces Como si fueran una carga O a los adultos mayores Como si fueran otra carga ¿Verdad? Y la juventud Como que tienen toda la fuerza Y que son rebeldes Y los que están En la edad media Si la hizo bien Si no la hizo bien El punto es Que el apóstol Pablo Le dice a la iglesia Ahora vosotros Que tenéis a Cristo En cualquier etapa Donde estéis Servirle Compasión y devoción Desde el niño Hasta el adulto mayor Amén Desde el recién nacido Desde la niña Que tiene menos de un año O un año Que ya oramos Por ella Por Kendra Hasta el adulto mayor Que esté aquí Porque todos se ven jóvenes No sé que se echan ustedes Pero todos se ven jovencitos Hasta el más anciano Que esté aquí Todos estamos llamados A servirle al Señor Somos una gran familia Y lo bonito es Que somos diferentes Que aburrido fuera Que todos fuéramos iguales Así que cuando usted Tenga a ese familiar Que le cae gordo Dele gracias a Dios Porque sin él No habría A Chile En la relación familiar ¿Verdad? Sin el enojado No habría una oración Para que el Señor Le quite el enojo Sin el guapatoso Usted no hubiera celebrado En el momento Que tenía que celebrar ¿Por qué? Porque Dios Nos hace diferentes Ahora Así es en la familia De la fe Proverbios 27, 17 Dice Como el hierro Se afila con el hierro Así un amigo Se afila con su amigo Me fascina Proverbios 27, 17 Como el hierro Se afila con el hierro Así un amigo Se afila con su amigo Mi abuelito Ya está en la presencia Del Señor Arturo Aguirre Él afilaba Afilaba Su prestobarba Decimos en mi país Con la cual Se afeitaba Todos los días Y la afilaba Así en una piedra ¿Cuántos se acuerdan De eso? Para algunos muchachos Dicen Oh, what is that Pastor? What are you talking about? I mean Is that like Asian? You know It's like A long time ago Yeah, it was like A few years ago Pero Mi abuelito Lo hacía así Él afilaba Con una piedrita Y le hacía la piedra Le echaba agua Y se hacía así ¿Verdad? Se afilaba Se afilaba Y cuando no tenía Una piedra Tenía otro hierro Que era así como grueso Y le hacía así Y traía unos cuchillos Porque era una persona De campo Y afilaba los cuchillos Con el hierro La palabra de Dios dice Que el amigo Es como un hierro Porque nos ayuda A afilarnos Una persona diferente A nosotros Nos va puliendo Una persona igual A nosotros No nos va pulir Pero una persona diferente Nos va puliendo La palabra de Dios Dice que Nosotros En la familia De la fe Debemos ejemplificar La diversidad Y por eso Esta semana Me gocé El día martes Porque El día martes A la una y algo Tuve la oportunidad De compartir Con los que estuvieron En el gathering ¿Dónde están los muchachos Que fueron al gathering? Levante la mano Los que fueron al gathering Aquí están con las camisetas Un aplauso fuerte Para ellos ¿Verdad? Están con las camisetas Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Por ahí Y qué bonito Porque están los muchachos Hace tres semanas Tuvimos la escuelita bíblica De vacaciones Hace cuatro La tuvimos en la mañana Hace tres La tuvimos en la tarde Qué bonito Porque somos una familia Intergeneracional No queremos ser una iglesia De puros jóvenes Ni de puros ancianos Ni de puros adultos En la edad media Queremos ser una iglesia Que ejemplifica la familia Y aquí hay un lugar Para todos Segundo La belleza de la madurez espiritual ¿Sabes? Aquí el apóstol le dice Básicamente Le dice ahí a Timoteo Le dice Atiende A toda viuda Que no tenga nadie Quien la cuide Pero si ella tiene hijos O nietos La primera responsabilidad De ellos Es poner en práctica La sumisión La palabra de Dios Le dice aquí Pablo a Timoteo Atiende A los más Vulnerables Pablo usa El ejemplo De las viudas Que muchas veces Eran desatendidas Especialmente Las que no tenían hijos Ni nietos Ni nadie Quien las cuidase Los creyentes Debemos Tener un sentir Por los más vulnerables Y desamparados Porque ellos Están en el corazón De Dios Esto nos remonta Al pasaje En el juicio final En Mateo capítulo 25 Ponga sus antenas Así Este es el pasaje Del juicio final Donde vamos a estar Delante del Señor Verdad Y dice Cuando el Hijo del Hombre Venga En su gloria Acompañado por sus ángeles Nosotros nos damos cuenta Creemos que la iglesia Ha sido arrebatada Pero recuerde lo que pasa La iglesia viene con Cristo En la segunda venida Pero escatológicamente Está este pasaje Que vamos a darle Una aplicación Una connotación De acuerdo al día de hoy Dice Todas las naciones Se reunirán En su presencia Dice aquí Y Él separará A la gente Como un pastor Que separa A las ovejas De las cabras Pondrá las ovejas A su derecha Y a las cabras A su izquierda Entonces el Rey Dirá A los que estén A su derecha Vengan ustedes Que son los benditos De mi Padre Y ahí todos decimos Amén Amén ¿No? Yo quiero estar ahí Pues tuve hambre Y me alimentaron Tuve sed Y me dieron de beber Fui extranjero Y me invitaron A su hogar Estuve desnudo Y me dieron ropa Estuve enfermo Y me cuidaron Estuve en prisión Y me visitaron Entonces Esas personas Justas Responderán Señor Significante Lo ponen Lo ponen En el plano espiritual Que le estamos sirviendo A Dios A Dios Cuando servimos Al huérfano A la viuda Al desamparado Cuando servimos Al que no tiene Familia Le estamos sirviendo Al Señor Amén Amén Ya el amén No se escuchó fuerte Haga Predíqueme algo Que me sienta Mejor Pastor No algo Que me desafíe No El desafío Es para todos Y dice la palabra De Dios Que estamos sirviendo Nosotros Al Señor Cuando servimos A los demás Como responderíamos Delante del Señor Si el Señor Viniese el día de hoy Por su iglesia Y el Señor Nos preguntase Cómo serviste A tu familia Y cómo serviste A los demás Cuál sería La respuesta Entonces el Señor A través de Pablo Le dice a Timoteo Enseña Y educa A la iglesia Debes enseñar A la iglesia Y educar A la iglesia A cómo tratar A los demás Debemos educar A nuestras generaciones A cómo tratar A los demás Le recuerda a Timoteo De enseñar A cuidar A su propia familia Le dice aquí Dale estas instrucciones Versículo 7 Dice a la iglesia Para que nadie Quede expuesto A la crítica Porque muchas veces Las personas Hacen las cosas Porque no saben Pero ahora Ya sabiendo Entonces Ahora si van a ser Criticados Con razón justa Pero le dice Aquellos que se niegan A cuidar De sus familiares Especialmente A los de su propia casa Han negado La fe verdadera Y son peores Que los incrédulos La palabra de Dios Dice Que tenemos Una responsabilidad De cuidar A los de casa A los que están En nuestro hogar Si estás casado Y eres esposo O esposa A tus hijos Si eres padre O madre soltera A tus hijos O a tu hijo O a tu hija Pero la palabra De Dios También dice Que debemos Tener en nuestro corazón El deseo De apoyar A nuestros padres A nuestros seres queridos En cuanto esté A nuestro alcance Que estaba pasando En la iglesia En aquel entonces En la iglesia De Éfeso Había un problema En la iglesia Con las viudas Les da un ejemplo Porque las viudas jóvenes Se estaban metiendo En problemas No estaban teniendo Buen testimonio Entonces el apóstol Le dice Bueno si está joven Mejor que se case Para que no sea Un descrédito Para que el enemigo No la zarandee Y la haga caer Y no sea un descrédito Pero también Había un problema De chisme ¿A cuánto les gusta El chisme? A ninguno No, aquí no pasa Pero en la iglesia Hace muchos años En esa iglesia Había chisme Y las viudas Tenían mucho tiempo Para chismear Le estaban entrando fuerte A la lengua No a la lengua de vaca A la lengua de ellas Estaban hablando De más No le estaban entrando A la lengua de barbacoa Sino con su lengua La estaban usando mucho Entonces el apóstol Dice No, no, no Que las viudas jóvenes Se casen Las viudas Que tengan más de 60 años Van a entrar en una lista Porque a esas viudas Que no tengan familia Que no tengan hijos Ni nietos Esas viudas Las tiene que cuidar También la iglesia Pero había muchos Que tenía familia Y entonces Se estaban Desatendiendo De las viudas Y por eso dice Que en la misma iglesia Si los que estaban Si los que estaban En la iglesia Tenían familiares Que eran viudas Que tenían esta categoría De 60 años y más Tenían que cuidarlas En una cultura diferente Ahora En nuestros días Hay muchas cosas En aquellos tiempos No habían los retiros No habían los ancianatos No había todo eso Que hay ahora Ahora Hay algunos Que dicen Bueno yo no quiero Ser carga Y cuando yo se grande Verdad Tengo mi plan Para eso La palabra de Dios Nos dice aquí Que debemos enseñar Y educar a la iglesia A cuidar A nuestra familia ¿Cuántos cuidan A su familia? Las mamás Cuidan a sus hijos Los padres Cuidan a sus hijos A mí me Es loable Hace poco Hablé con unos hermanos Y hay unos hermanos Que a veces Llevan años aquí Y están cuidando A su familia A la distancia A mí me quiebra El corazón eso Y oro por esos hermanos Que están sirviendo A su familia De lejos Están proveyendo La vida del inmigrante En Estados Unidos ¿Verdad? Hay tantas historias Y veo cómo se esfuerzan Las mamás Trabajando Aquí y allá Los padres Trabajando Aquí y allá Para proveer Para su casa Aquí nos dice Un principio Peculiar Dice Que si provees Para todos Pero no provees Para tu familia Estás actuando Como un incrédulo Porque es importante Que tú proveas Para la familia Inmediata Y es así Cuando el padre Que trabaja mucho Dice Amén Por favor Me dieron algo bueno A mí El día de hoy Porque si tú Estás proveyendo Para tu familia Gloria a Dios Por eso Ahora No descuides La vida espiritual No dejes de buscar A Cristo Por el trabajo Porque todo lo que Desplaza a Dios Del primer lugar Es un ídolo Hasta tu trabajo Se puede convertir En un ídolo Pero debemos proveer Para nuestra familia Porque dice La palabra de Dios Que si no lo hacemos Seríamos comparados Como personas Que no conocen De Cristo Y que tristeza Sería eso Que tristeza Sería eso La familia Es la que más Se ofende Entre sí ¿Cuántos se han peleado Entre familia? Levante la mano Ningún Eso no pasa aquí Hermanos En Dalas Todos son Bien Bien santos Yo estoy impresionado De ustedes Aquí no hay pecado Alguno Aquí ya estamos Esperando que el Señor Venga y vamos a salir Con las alas Gloria a Dios No En la familia Nos disgustamos ¿Cuántos se han disgustado Con la familia? ¿Cuántos se han peleado Con su esposa O su esposo? Ninguno Al sola mano ¿Cuántos se han peleado Entre hermanos? ¿No? ¿Y cuántos se han tenido Que perdonar? Todos En la iglesia Lo mismo ¿Sabes? La iglesia Cuando la iglesia Es chica Yo he estado En procesos De cuando la iglesia Es chica O cuando la iglesia Es grande Que ya la gente No se conoce He estado Desde que éramos seis Hasta que fuimos Muchos Cuando la iglesia Está muy chica Todo mundo se conoce Hasta las mascotas De los hermanos Las conoces ¿No? ¿Y dónde está Este? Bueno no va a dar nombres ¿No? Porque ahora sí Pero el nombre De la mascota Pongámosle El nombre De nuestra mascota Se llama James Como el jugador De fútbol colombiano Ya sabe ¿No? Así se llama Nuestro perrito ¿Y dónde está el James? ¿No? El James ya Después de años Oye no sé qué Y están las fotos La gente se conoce Cuando la iglesia Es grande Cuando la iglesia Es mediana Cuando la iglesia Es grande Siempre va a haber Diferencias Que porque Algunos son De otro lugar Que porque Unos hablan De una manera Que porque Unos son directos Que porque Otros tienen El cantadito Que porque Otros no cantan Como canto yo Que otros Siempre hay Diferencias Y la aplicación Es la siguiente Si somos Una familia Tenemos que hacer Las paces Amén Así que si A mí todavía No me cae Nadie gordo Aquí gracias A Dios Pero si alguien Me llegase A caer gordo Pues tengo que Llevarlo a la cruz Porque no hay Otra opción Nos tenemos Que llevar Bien Porque si no No estamos dando Ejemplo De ser crédulos Imagínense El mundo Está mirando A la iglesia Porque la iglesia Es la esperanza Para el mundo Y si la gente Llega a la iglesia Y dice Uy me gusta Como se tratan Uy esa familia Cuando entra Vienen peleados Del estacionamiento Pero llegan a la iglesia Y son santos Y salen Más santificados Y siguen Juntos Ellos son reales Son auténticos Sabes Yo soy De aquellos Cristianos Que buscan No ser religiosos Ya más Porque crecí En cierto legalismo Y a mí No me gustan Las iglesias Legalistas Yo prefiero Que Como dicen En México Que me digas La neta Del planeta Si estás Batallando Está bien Puedo orar Por ti Si tienes Una bronca En tu casa O un problema Complejo En palabras Técnicas Como doctor Está bien Podemos orar Por ti Somos una familia Prefiero Que seamos Honestos A que después De años Que pasó Con esa familia Pues se veían Muy bien El matrimonio Perfecto ¿Cómo va a ser? Si venían Con la mano Y con la biblia Ya no están Juntos ¿Cómo va a ser? Señor de la gloria No ¿No has tenido Ese tipo de iglesia? No queremos Ser ese tipo De iglesia No No Tenemos problemas Vamos a afrontarlos Hermano Me discutí Con mi esposo Bueno No discuta mañana Pero vamos a orar Ven a consejería Tenemos un grupo De consejería En la iglesia Si no quieres venir Con el pastor Hay consejeros Aquí Saca una cita Por lo menos Agarra el teléfono Estamos proveyendo Las herramientas No te quedes Como estás Espero Que en este grupo De Part Cities En español Que buscamos ser Discípulos auténticos No discípulos religiosos Sino discípulos auténticos Que van cambiando Poco a poco Que Dios está Transformando nuestra vida Que somos producto En proceso Que Dios sigue Trabajando en nosotros Y que Dios No ha renunciado En nosotros Para nada Dios sigue Haciendo una obra En nuestras vidas Dios sigue Trabajando en mi vida Sigue trabajando En vuestra vida Dios está trabajando En todos nosotros Él quiere hacernos Cada vez más A la medida de Cristo Él quiere hacernos Mejores padres Cada día Quiere hacernos Mejores abuelos De los que ya son abuelos Y los que quieren ser abuelos Oren porque queremos Ver ese nietecito Y los que quieren ser tíos Oren para ser tíos Y los que son padres Todavía no oren Para que sus hijos Tengan hijos tan rápido Que vayan a la escuela Primero Pero que bueno es eso A mí me fascina El ambiente familiar Donde el cuidado Vamos al punto número 3 La belleza del cuidado Versículo 9 Al versículo 16 Nos habla de la belleza Del cuidado El ejercicio de la gracia Dice al parecer Nos encontramos Con otra corrección El apóstol llegó A ser tan específico Como para compartir Una edad Bajo la cual Las viudas Podrían estar En la lista de ayuda Era tanto El problema que había Que el apóstol Tuvo que ser descritivo Dijo Las de 60 para arriba Van a estar en la lista Y las que no tengan familia Esas son las que van A recibir ayuda Ok Ahora Vamos a contextualizarlo A nuestros días Usted dice Pastor Bueno Leí ese pasaje Pero no le entendí mucho A mí que me importan Las viudas De allá De Efe Soso Que Yo estoy aquí En Dallas En el siglo XXI Bueno Aquí en el siglo XXI Debemos ejercer La gracia De Dios Debemos ejercer La gracia De Dios Algo parecido Con las personas Que el día de hoy No quieren ser ayudadas O son ayudadas De más Por otro lado Se trata de ayudar Y no de perpetuar Una necesidad Empoderar a las personas En nuestros días Hay muchas ayudas Hay personas Que viven De las ayudas Yo vengo De una Un área En Texas Donde muchas personas Usan muchas ayudas Y está bueno Tener las ayudas Cuando se necesitan Pero cuando no las necesitan No se necesita Esa ayuda Amén Yo recuerdo Una hermana Llegó a la iglesia Un día Y me dijo Pastor Llevo cinco años Pidiendo ayuda Pero hoy El día de hoy Ya voy a ir A regresar eso Porque ya no necesito más Puedo orar por mí Yo le dije Claro vamos a orar Y cuando a veces Ves que otras personas Si tienen necesidad Y no le dan las ayudas Uno dice Que hay algo Hay algo malo Con el sistema Pero En nuestra vida espiritual Vamos a contextualizarlo A nuestro corazón A lo que Dios nos ha dado Como podemos ayudar A los demás Y debemos ejercitar La gracia De Dios Y debemos aplicar La sabiduría Ejercer la gracia de Dios Saber Que Dios No ha terminado Su obra en nosotros Y que somos Un conducto De su gracia Pero también Debemos pedir Sabiduría al Señor De cómo tratar A las demás personas Para ayudarlas bien ¿Cuántos quieren Que el Señor Les dé más sabiduría? Nuestra oración diaria Debe ser Señor Dame más Sabiduría Todos los días Debemos decir al Señor Dame más Sabiduría Por favor Señor Dame más sabiduría La aplicación Es la siguiente Tratemos a todos Con respeto Y con amor Con respeto Y con amor Si usted es menor Si usted es mayor Trate a esa persona Con respeto Y con amor Si usted tiene Personas en la iglesia Que son mayores Trátelas como si fueran Sus abuelas Yo tengo tantas abuelas Adoptivas En el sur de Texas Tengo algunas En el centro de Texas Tengo algunas Y estoy buscando Unas en el norte Ya tengo una Por ahí Porque me amo Esas personas Que aman a Cristo Hasta el final Mantengamos una actitud De ayudar a otros En cuanto esté De nuestra parte Ayudar a otras personas Ayudar A otras Personas Tener esa actitud De ayudar Especialmente A los de la familia De la fe Al hacerlo Honramos a Dios Y honramos a los demás Mantengamos un buen Testimonio Como familia Debemos mantener Un buen testimonio Como familia Y cuantos de ustedes Quieren ser mejores Como familia Otro amén Del hermano de al lado Cuantos Quieren ser mejores Como familia Todos ¿Verdad? Ayer le decía A un grupo Que estuve dando Una conferencia Le decía Si yo voy a estar Casado hasta el final De mis días Con mi esposa Que es lo que yo quiero Quiero ser mejor Esposo el día de mañana Porque imagínese Ser peor esposo Uy no Que vida tan miserable Es mejor Mejorar Cada vez más Mantengamos un buen Testimonio Como familia Seamos siempre Mensajeros Del mensaje De la fe Seamos mensajeros Del mensaje De la fe El mundo Está buscando A personas Que tengan fe ¿Y sabe cuál es La esperanza Para el mundo? Usted y yo Dígale al hermano Que está al lado Tú eres la esperanza Tú eres la esperanza Te voy a pedir Que te pongas Sobre tus pies En esta tarde ¿Cómo puedes mejorar Con el trato Con otros En esta semana? ¿Cómo podemos mejorar Con el trato De otras personas En esta semana? ¿Cómo podemos mejorar? Acuérdese que dijimos Que estábamos hablando En casa ¿No? Como familia En algo podemos mejorar Quizás Dios Te trae a mente A los de tu propia casa Quizás en la mañana Sería mejor decir Buenos días Que salir Y que nadie Se dio cuenta No tenemos La vida comprada Quizás al regresar A casa Decir Me fue como La cachetada Pero aquí estoy En vez de decir No me hables Que no quiero a nadie Pues bueno Pues no te voy a hablar Estamos hablando En familia No Les dije Que ya Cero religiosidad Conmigo Qué bueno Sería en la mañana Levantarnos Y darle La despedida A nuestra familia Antes de salir A nuestros hijos A veces a mí Se me olvida Pero casi todo el tiempo Lo hago A veces no A veces cuando llego El primero que baja Es el perrito James Y le canto La canción Al perrito Para que los niños Vengan Todavía estamos En esa etapa Atesora Los grandes momentos Que usualmente Los grandes momentos Son los más pequeños No esperes El momento oportuno Ni el indicado Porque a veces Ese no llega El momento indicado Es hoy Si no habla Con los abuelos Los que tienen Más canas En el cuarto Te van a decir Oh, that's right Pastor, preacher Atesoremos Esos momentos El momento De frustración Del niño Que llega de la casa El momento Que está llorando La niña ¿Sabes? No me molesta mucho Porque está saludable ¿No? El momento Donde los niños Están corriendo Porque hay otros niños Que están en el hospital Que no pueden correr El momento El momento Donde tu hijo No se calla Como el mío Pero hay que atesorarlo Porque después Ya no va a estar ahí Ya se va a ir Estamos hablando En familia ¿Sí o no? Oh, he's hitting home Está llegando aquí Al corazón Quizá Estás frustrado Agotado Agotada ¿Sabes? Hoy no voy a hacer Un llamado al altar Hoy quiero que estés ahí ¿Dónde estás? Y los que están en línea ¿Dónde están?